El señor Aderlis Ramírez Rochi RD comunica a través de su barra de defensa que luego de la variación de su medida de coerción ha puesto en ejecución los consejos de sus abogados y el equipo de profesionales que hoy maneja su carrera sobre mejorar las condiciones de su entorno y formalizar toda relación con nuevos talentos que recibían el apoyo de la artista. Saludos que tal, bienvenidos sean todos una vez más a este su canal de noticias y en Fuego a Fuego Nate. Tras el descontento y el mal comportamiento de algunos de los exponentes que integran la denominada alcaldía del cantante de música urbana Rochi RD y algunos conflictos generados por diversas actividades o compromisos pautados por terceras personas ajenas al equipo de trabajo del artista, en la tarde de hoy este dejó claro en presencia de la prensa y de sus representantes legales que se acaba de desligar de algunas personas de su entorno para dar una mejoría a su carrera y estatus social. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí y disculpen la tardanza en iniciar esta rueda de prensa. Y la realidad es que teníamos informaciones importantes que darles a ustedes, además de un favor muy encarecidamente que les vamos a pedir. Pero entiendo que en nombre del equipo legal y del señor Adelis Ramírez que está aquí con nosotros, lo primero que debemos hacer es leer el comunicado de prensa que ustedes tendrán en un momento y luego entonces podemos tener una conversación en base a las informaciones que se dan en este mismo comunicado de prensa. El señor Adelis Ramírez Rochi RD comunica a través de su barra de defensa que luego de la variación de su medida de coerción ha puesto en ejecución los consejos de sus abogados y el equipo de profesionales que hoy maneja su carrera sobre mejorar las condiciones de su entorno y formalizar toda relación con nuevos talentos que recibían el apoyo del artista. Esto ha generado conflictos laborales y contractuales normales del quehacer artístico. Sin embargo, algunos de estos colaboradores que han sido excluidos han estado colocando o incitando la colocación de denuncias penales con intención de presionar y extorsionar al señor Adelis Ramírez y recibir un beneficio económico mayor al compromiso laboral real. Lo mismo ha ocurrido con los compromisos artísticos que tenía el señor Adelis antes de que tuviese que hacer una prisión preventiva y que no pudieron ser honrados por razones obvias. El equipo de trabajo nunca ha negado la existencia de estos compromisos y los está cumpliendo en la medida de lo posible. Sin embargo, solo podemos honrar los compromisos contratados directamente con el equipo del artista pues tratando de aprovecharse de la situación, empresarios artísticos han estado exigiendo el cumplimiento de compromisos contratados con terceros que no tienen ni han tenido nunca nada que ver con el entorno del señor Adelis Ramírez. En este sentido y en pos de que la prensa tenga una comunicación directa y con el equipo legal y el manejo del señor Adelis Ramírez comunicamos que el único vocero autorizado para todo lo que tenga que ver con los procesos legales y contractuales del artista Adelis Ramírez, Rochi RD es quien les habla en este momento José Martínez Brito parte de su equipo de defensa y de su equipo de abogados por lo que le solicitamos el apoyo y comprensión de la prensa confirmando las informaciones que reciben o investigando los motivos reales de las acciones para no dejarse instrumentalizar por quienes pretenden lesionar la seguridad jurídica del artista y por ende extorsionarlo por otro lado por otro lado comunica que el artista Rochi RD solamente posee una cuenta de Instagram solamente una que es arroba Rochi RD esta es su única cuenta de Instagram a partir de este momento luego de haber tratado acercamientos amigables para poder detener que personas se hagan pasar por el artista y que además hayan concitado el apoyo de diferentes personas y no haberlo obtenido de manera amigable este equipo esta baja de abogados estará procediendo con el sometimiento a quienes han estado usurpando la identidad del artista Adeles Gamires cuya única cuenta repetimos es arroba Rochi RD verificada verificada una cuenta verificada por otro lado comunica que el artista la defensa y el manejo del artista Rochi RD solicita a la justicia ser objetiva en la recepción de denuncias y querellas pues es su carrera lo que se encuentra en juego y en honor a la verdad el artista está dando los pasos para cumplir con los requerimientos que la sociedad le ha exigido para ser ejemplo en el ámbito artístico en cuanto a la formalidad y el orden de su carrera sin perder la esencia urbana de la que disfrutan sus fanáticos agradeciendo al público el apoyo que ha recibido Rochi RD en todo momento desde el inicio de esta tormenta que evidentemente vamos a superar confíen en su sinceridad no los defraudarán básicamente ustedes han escuchado cuál es el comunicado de prensa es evidente que dada la situación digamos de vulnerabilidad en la que se encuentra el artista hay personas que han intentado en base a esto menoscabar o poner en riesgo su seguridad jurídica exigiendo extorsiones dinero esto no se va a permitir y a partir de ahora pues el equipo legal empezará a trabajar en cuanto a esto un ejemplo sencillo de lo que ocurrió es precisamente una querella o una citación que ustedes escucharon hace poco y que reprodujeron en la prensa de supuesta violación a crímenes y delitos de alta tecnología cuando realmente no se trataba absolutamente nada de esto sino de un simple supuesto y cumplimiento de contratos respecto a la agravación de un tema pero no es lo mismo someter a una persona por la vía civil que hacerlo por la vía penal entendiendo que el consternimiento es mucho mayor de la misma forma si alguien en temas laborales se siente que tiene alguna discrepancia con sus derechos adquiridos pudiera someterlo por la vía laboral sin embargo para hacer presión y extorsionar pueden estarlo haciendo por la vía penal se han estado recibiendo también amenazas de extorsión tomando fotografías y exigiendo exigiendo dinero para no alegar los impuestos accidentes por ejemplo la vía penal está haciendo exactamente lo que la sociedad le ha querido es limpiar su entorno y formalizar sus relaciones comerciales con artistas nuevos talentos que están haciendo lo único que pedimos es a la prensa que por favor al momento de recibir una información pueda consultar la fuente o al menos hacer las investigaciones del lugar y verificar la real finalidad de estas noticias estas declaraciones con respecto a las fiestas y a los compromisos que se hicieron antes de que la tienda se encontrara cumpliendo una prisión preventiva humanamente es imposible multiplicar los viernes y los sábados en una semana y por ende los compromisos se irán cumpliendo en base a la forma en que fueron y a la fecha en que fueron contratados hemos tenido también denuncias y citaciones por parte de empresarios artísticos que han contratado a través de terceros fiestas con el artista se dejaron engañar y luego quieren hacer responsable al artista en cuestión y esto tampoco lo vamos a permitir por ende cuando ustedes reciban alguna denuncia o alguna querella copia leanla verifiquen y dense cuenta de si existe o no razones concretas y reales para que estas se interpongan esto lo hacemos con la intención de que es una asistencia de su buena voluntad la que estamos solicitando porque es su carrera la que está en riesgo es su carrera la que está en riesgo y yo entiendo que ustedes han visto a través de los días y las semanas que ciertamente el artista ha estado teniendo un comportamiento intachable para que ustedes puedan sentirse con frases con él si pueden por favor tener esa esa confidencia de poder confirmar las informaciones cuando les llegue lo agradeceríamos o al menos hacer las investigaciones del lugar muchísimas gracias vamos a ver entonces perfecto vamos entonces al tema de preguntas y respuestas Alfonso Piñones el que dice usted está consciente Rochi de la situación que se encuentra cuál es su actitud personal acerca de este momento que usted está viviendo donde se decide su vida artística y su permanencia bueno primero antes que todo buenos días y gracias a ustedes por la sesita aquí y por el apoyo bueno yo estoy consciente de lo que está pasando por eso si te con mis abogados para que como son ellos que llevan el control de la situación ellos den detalles de lo que está pasando y de todo lo que me está sucediendo ahora te sabe en torno al problema que tuve anteriormente hay personas que están aprovechándose de eso y dicen ah no una querella entiendo entonces mis abogados están manejando eso gracias ¿alguien más? saludos si además si además de esos compromisos que tiene pendiente él ha asumido otras descontrolidades como yo decía como que el tiempo el corto para tener esas descontrolidades en el tiempo que la gente está existiendo en cuanto en cuanto a ese aspecto en específico las contrataciones que se hacen con el artista tienen condiciones específicas cada una de ellas se ha estado cumpliendo con absolutamente todos los compromisos solamente hemos tenido una discrepancia con uno de ellos y es porque ese no fue contratado con el equipo del artista sino que fue contratado con un tercero que es una una persona que vende fiestas y que en el momento en el que el rollo se encontraba fuera de fuera de práctica fuera de servicio en términos laborales pues hizo esta contratación con la promesa de que él se presentaría tan pronto saliera de la cárcel y está y esto evidentemente que no era con el acuerdo del equipo del artista así que no hay más problemas que ese los compromisos se están cumpliendo no podemos decirle cuantos compromisos o cuáles son los compromisos porque hay acuerdos de confidencialidad y cada quien tiene el momento preciso para anunciar su fiesta y su pari entonces es imposible que nosotros podamos establecer esto sin embargo conflictos de este tipo solamente hay uno y se está solucionando buscando que esta persona esta persona que contrató esta fiesta se haga responsable de devolver el dinero que recibió cosas de las cuales el equipo el artista no quiere absolutamente ninguna responsabilidad una pregunta más no estamos hablando de desliga de nuevos talentos estamos hablando de reestructuración del equipo del artista y en esta ocasión como no se han formalizado los contratos con cada uno de ellos tampoco podemos violentar esta confianza lo que si podemos decirle es que la sociedad puede tener fe en que lo que ha exigido de que el ambiente del artista se limpie y que entonces podamos tener una carrera artística exitosa y en orden está ocurriendo y se hará a cabalidad una más teniendo en cuenta lo que acaba de decir de la limpieza del entorno del artista eso incluye a a la demente es una colega del artista pero si en figura como Waldo su hermana que nos estuvieron informando por lo menos en el momento que Roche estuvo privado de libertad por lo menos hasta el momento sigue siendo parte del equipo de trabajo de Roche y se van a mantener o van a estar nuevas personas en la dirección y en nuestras posiciones bueno en lo que es respecto ya a la compañía ya eso no lo manejo yo ya eso lo que es la compañía y que sobre tratando con artista lo maneja Waldo Calle yo decidí llevar mi carrera ya bajo la manejo de Punto Music yo no tengo que ver con artista tú sabes estoy tomando un tiempo para dedicarse a mi carrera ahora mismo lo que estoy trabajando de mi carrera no estoy trabajando con más artista gracias básicamente lo que estamos hablando es que las contrataciones con terceros se van a hacer a través de otras compañías al día de hoy el manejo del artista Rochey ND se estará haciendo única y exclusivamente para él por parte de Punto Music entonces todo lo que tenga que ver con una colaboración deberá ser negociada con Punto Music esto es algo que la verdad que no se ha tratado no se ha pensado el tema de sacar del entorno a nadie simplemente todo el que tenía contrato con una empresa que ya está dejando de ser la que maneja al artista Roche SRD permanecerá con sus contratos y colaboraciones serán negociadas con Punto Music y ustedes que opinan de las decisiones tomadas por Rochey RD no se vayan sin dejar su opinión sigan con nosotros haciendo fuego a fuego con las mejores informaciones recuerda si te gusta nuestro contenido apóyanos suscribiéndote a nuestro canal activa la campanita comenta comparte da like chao 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 Gracias.